Israel bombardeó Líbano y la Franja de Gaza. Los ataques se produjeron un día después de que el presidente de Egipto, Abdel Fattah al-Sisi, propusiera dos días de alto al fuego, durante los cuales cuatro rehenes serían intercambiados por algunos presos que están en las cárceles israelíes. Ni Israel ni el movimiento islamista jamás comentaron la propuesta, pero según un comunicado de la oficina del primer ministro Benjamín Netanyahu, su gobierno está debatiendo sobre un nuevo plan de acuerdo para la liberación de los rehenes. En un contexto de alta tensión regional, el jefe de los guardianes de la revolución de Irán alzó el tono y amenazó a Israel con unas consecuencias amargas inimaginables luego de los bombardeos que efectuó el sábado contra instalaciones militares de la República Islámica. Netanyahu dio un discurso ante el parlamento en el que indicó que Israel aspira a lograr la paz con los países árabes. Explicó que varios de ellos están impresionados por la determinación y valentía de Israel y que ven muy bien los golpes propinados a lo que llamó el eje del mal iraní. Un principio fundamental en nuestra región recibirá una nueva validación. Los fuertes sobreviven. Con los fuertes forjamos alianzas. Con los fuertes hacemos la paz. Netanyahu destacó los acuerdos de Abraham auspiciados por Estados Unidos en 2020 que permitieron a Israel establecer lazos formales con Bahrein, Emiratos Árabes Unidos, Marruecos y Sudán. Washington, principal aliado de Israel, ha intentado reunir a los países árabes en torno a planes a largo plazo para la gobernanza de posguerra en la franja de Gaza. También lleva mucho tiempo intentando negociar un posible acuerdo entre Arabia Saudita e Israel, que el año pasado parecía cercano antes de que estallara la guerra más mortífera de la historia en el territorio palestino.